One Critics I Eat, Fin Free Word, Prestemes & Plugins, NotiTar de Oceans 8 El reverso femenino de Oceans 11, llega este fin de semana a los cines de EU. Con la intención de dominar la taquilla estadounidense, donde aparecerán las actrices Sandra Bullock, Rihanna, Sarah Paulson, Cate Blanchett y Aucafina, según la Vaguardia. Grandes Estafadoras en Oceans 8 Asimismo, Oceans 8, de Gary Ross propone un formato semejante al de Oceans 11, aquel filme de huertos protagonizada por George Clooney. Puedes leer, Robbie Williams evacuado del Mandarin Oriental tras incendio Did you find a P.K. for Android? You can find new free Android games and apps.